Nunca te quise de verdad, tu amor fue un relajo nada más Yo siempre fui que, dame para fin te quise Nunca quise dejarte querer, mi tensión es amarte otra vez Te lo juro por vos, tú te quise perderla a ti Si tú supieras evitar lo que siento por ti Tu amor me lleva hasta la luna, la mujer que te rido como tú, mi tuna Tu amor me lleva hasta la luna, la mujer que te rido como tú, mi tuna ¿Cómo te atreves a decirme? Tú no te has dado cuenta que Lastimas mi corazón, sin y con la razón Sentada en mi habitación, me puse a pensar en lo lindo que era charlar juntos Cada risa tuya, cada beso tuyo Recordándote Algún día sin pensarlo, vas a entender cuánto te soñé, cuánto te añoré Seguro el arrepentimiento, el orgullo que llevas dentro, te conozco bien Te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome Te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome Si pudiera volver atrás, toda la noche que perdí Te aseguro, mi amor, que no te separarías de mí Y si pudiera volver atrás, todas las noches que perdí Te aseguro, mi vida, que no me separaría de ti Me separarías de ti Tu amor me lleva hasta la luna, la mujer que te rido como tu ninguna ¿Cómo te atreves a decirme? Tú no te has dado cuenta que Lastimas mi corazón sin ninguna razón ¿Cómo te atreves a decirme? Tú no te has dado cuenta que Lastimas mi corazón sin ninguna razón Te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome Te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome Te imagino susurrandome, enamorándome, coqueteándome Te imagino susurrandome, enamorándome, coqueteándome Oh, the remix Esta es la unión Musicalmente Otra cosa De la ghetto Usted ha sido víctima De otra Masacre musical Alexandra Puerto Rico Con Alexandra Directamente de Honduras This is the remix DJ Blass Todos los mejores productores de este género DJ Jan La music Eso es así Así es De la ghetto y Alexandra